Hey que pedo bañita yo soy Drip del Gorila Soviético Como se habrán dado cuenta por el titulo del video Esta partida, estas partidas mejor dicho Es un intento de obtener la win sin matar a nadie Solamente utilizando la construcción Obviamente es meramente la habilidad del constructor Del sujeto el que esta pues poniendo las piezas Y un poco de suerte digámoslo así Para que el sujeto que nos esta enfrentando O si nos llegamos a enfrentar a alguien Pues no logre hacer el daño necesario como para matarnos Cracks para este tipo de retos Les recomiendo mucho esta zona Justamente porque es una zona rica en materiales Primero que nada vamos por madera y también por algo de metal Esto es bastante sencillo Si vas a este pequeño spot Se hizo muy famoso cuando inició en modo arena Ahorita me parece que todos están cayendo donde su chingada madre les da la gana Pero en esos tiempos cuando iniciábamos todos pues caíamos aquí Al menos creo que hasta mediados del modo arena Digámoslo así cuando todos ya estaban subiendo a champions o demás Empezaron a caer más y más personas aquí Como les digo solamente con estas vallas vas a pues obtener los 1000 de materiales Que te puede dar en una partida pública Y con la madera que hay en las cercanías Obviamente hay un chingo de árboles como para farmear Pues podemos obtener los 1000 de madera Pues vamos a dar un pequeño salto en el tiempo cracks Bueno ya terminando de lootear Bueno de farmear mejor dicho el metal de esta zona Como pueden ver ya no hay vallas Terminamos con unos 810 de metal Y de madera solamente golpeamos unos cuantos árboles Pero sacamos 447 De cualquier manera pues toda esta zona es perfecta Para el momento que quieras farmear cualquier material Porque pues hay un chingo de árboles Y pues vamos al siguiente spot Que es un spot bastante bueno Al menos a mi parecer Es un spot de piedra Esto no es bastante conocido Pero pues para que no se haga tan tardado el transcurso Vamos para allá Pues llegados prácticamente a este spot Ya solamente queda golpear las rocas Como digo Bueno como les quise decir hace un rato Este spot no es muy conocido Al menos yo no he notado que muchos Pues aconsejó venir aquí O en partidas no he visto mucha gente golpeando estas piedras Nos encontramos justamente en el área que les marqué hace un momento Estas piedras son 5 en total Te dan bastante, bastante, este pues piedra Bastante material rocoso Entonces solamente con golpearlas Recibes alrededor de 500 a 700 materiales Y como les digo No es tan conocido Así que pues es bastante, bastante Pues bueno el que vengan a Aquí a recoger toda la piedra que puedan En lo personal Siempre he dividido Fortnite en 3 clasificaciones O 3 formas de jugarlo Por ejemplo Y para empezar Está el modo safe Modo seguro O pues intentando usar la cabeza Para no morir Es la forma en la cual vamos a jugar Justamente en este gameplay En estas 3 partidas mejor dicho La segunda Que pues se puede dividir en 2 Que es rusheando Pero el rush Obviamente el más normal El más común Es 1 contra 1 Ir con el enemigo Ir a matarlo directamente a donde está O bien el rush Que no sé si se puede considerar rush Pero yo le digo así Es a larga distancia Que hay jugadores muy buenos con el aim Que desmadran totalmente Cuando están lejos Pero cuando se acercan Pues les falla mucho el tiro Así que Pues si ustedes hacen una de estas maneras O se especializan Digámoslo así En alguna de ellas Yo recomendaría Que procuraran Mejorar en todas Porque en verdad Que les va a hacer un paro Muy muy Grande El hecho de estar mejorando En todos los aspectos Ya que los jugadores Profesionales Los jugadores buenos Digámoslo así Los que son top En este momento Pues manejan Todos estos aspectos A la perfección O al menos De una manera óptima Miren Ahorita estoy fastidiando A este sujeto Realmente yo no tengo armas Él se estaba gileando Pero pues Como vi que estaba aquí Muy entretenido Decidí venir Mírenlo 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 Como De cualquier forma Ya estamos en la zona Creí que íbamos a estar Un poquillo más expuestos Me disculpo Por mi forma de construcción Sé que no es la mejor Sé que no es la más adecuada Para muchos Pero Es algo que me Ayuda bastante Algo que me ha beneficiado En todas estas temporadas Si no lo han notado O si se preguntan Por qué de repente Me salen las sombras así Las sombras de las construcciones Es que yo utilizo Combate Pro Para Pues para construir Así que tengo que estar Confirmando piezas Moviendo de lado a lado Y pues Ese es como Mi pequeño Mi pequeño Problemilla El momento en que Tengo que estar Moviéndome De lado a lado Las piezas Como sea Creo que Ahorita tengo Un poco de ventaja Al menos En materiales Creo que tengo Más que él Si no Pues de todas maneras Voy a moverme de aquí Ya nos acercamos Al final de esta partida Espero ganar La verdad Hay jugadores muy buenos Hay otros que están campeando Y otras que tienen armas Que me romperían Apenas al contacto Así que pues Esperemos ganar No tenemos muchos materiales Pero aún así Tenemos ánimos Eso es lo que cuenta Tengo todavía Tengo todavía Muchos mats Voy a hacer bastante bien La jugada Lo puedo encerrar Que es lo que Nos estamos enfrentando El odioso Me está cazando el tiro Justamente a mí Porque sabe Que ya se la ¡Ah! Que ya no pudo Hacerla como La intentaba hacer ¡Uuuuuy! Y listo Si los gasto bien Estará bien ¿Vos saben qué? Perfecto Perfecto La gané La gané La gané Prácticamente ya la tengo ganada ¡Vámonos papá! Muy indefinitivo ¡Woohoo! ¡Van a volverme más fuerte! ¡Ahí está! ¡Ay Dios! ¡Dios! 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 ¡Kakarou! ¡Papá! ¡Kakarou! ¡Bien hecho! Esperando que les haya gustado Yo soy Drip Del Gorila Soviético Bye bye ¡Suscríbete al canal!